¡Hola a todos! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Lunes Likra. A esta ocasión les quería traer dos Likras de mundos diferentes, una de Wake, como es esta de aquí, y la siguiente Likra que va a ser de Kyle. Aquí les traigo una Likra súper especial para mí, porque fue la Likra de mi primer Campeonato de Europa de Wake. Para ir al Campeonato de Europa, necesitas ganar antes el de España normalmente. El Campeonato de España ese año fue en Benidorm y era mi primer Campeonato de España después de haber estado lesionada. Esto fue en 2016, si no me equivoco, en verano y luego en septiembre era el europeo, así que yo tenía súper claro que si ganaba y si lo hacía bien y se demostraba que tenía posibilidades para el europeo, pues que me llevarían, ¿no? Es como un ticket directo hacia el europeo. Y nada, pues tengo esta Likra porque conseguí. El europeo fue en Israel y fue uno de los viajes más impresionantes que he hecho. La verdad que el país me encantó, me pareció una pasada. Visité el Mar Muerto, estuve por todo Tel Aviv, me vi todos los rincones, me vi la ciudad antigua, el mercado, estuve en Jerusalén. Jerusalén es una pasada, si pueden ir a verlo. Es una brutalidad. Y bueno, en cuanto a la competición, siempre he tenido la manía de irme bastante tiempo antes, ¿no? al sitio. En este caso me fui a Tel Aviv un mes antes. Tenía la oportunidad, tenía amigos por allí que me podían dejar alojamiento y decidirme un mes antes. Desde el primer día que llegué, la bienvenida fue súper buena, ¿no? La gente te recibe con los brazos abiertos, todo el mundo te pregunta quién eres, de dónde vienes, qué haces aquí. Ah, pues mira, vente a cenar con nosotros si no conoces a nadie. Todo el mundo como súper con los brazos abiertos y con ganas de enseñar a la gente su país, ¿no? Por lo menos esa fue mi experiencia. El cable, donde se hizo la competición fue en el Cable Park de Tel Aviv, el único que hay por allí. Había un setup súper interesante y la verdad es que la competición fue brutal por el simple hecho de que fue mi primera competición de weight, ¿no? Ni idea de cómo sería, de cuánta gente iba a haber, no sabía qué esperarme y todo era nuevo. Y yo creo que por eso era aún más mágico, ¿no? Tuvimos dos rondas o tres, ronda de calificación, ronda de semi y ronda de final. Me califique para la final del campeonato de Europa, lo que significaba que era la primera vez que una mujer española se metía en la final de un europeo de weight. En la final, si no recuerdo mal, era final de ocho y yo quedé sexta. Para mí fue un triunfo y una maravilla, por supuesto, como hubiese gustado quedar mejor, ¿no? Porque siempre, siempre quieres quedar mejor. Pero la verdad que súper contenta, me lo pasé súper bien. Y luego, si no recuerdo mal, Telma Sester, subcampeona de Europa Junior. Fue una pasada verla a ella subirse al podio, ¿no? La única del equipo de España. Y, jolín, una alegría súper grande ver cómo una niña tan pequeña puede hacer cosas tan grandes. Y nada, esto es todo sobre esta lycra. Espero que les haya gustado y seguimos a la siguiente historia. Aquí les traigo la lycra número 2. Es la lycra de Red Bull Tarifados. Esta competición se hizo el año pasado, allí por septiembre, más o menos, yo en mi memoria. Y nada, no sé si se acuerdan, pero fue una competición invitacional en la que se iban a medir kites contra windsurfers. Me pareció, la verdad, que un evento brutal. La competición pretendía juntar a los dos deportes que la gente se conociese y ver cómo somos mucho más parecidos de lo que nos creemos, ¿no? Había una competición que era kites contra windsurfers, ¿no? Entonces salíamos todos de una misma meta y era race, era una carrera. Luego, por otro lado, había una competición por equipos, pero de dos. Un kites y un windsurfers. Entonces, para mí, realmente, esta fue la que más me gustó, porque acercaba al win y al kites y nos hacían ver que juntos podíamos ganar una cosa. Y fue un concepto súper divertido. Yo estuve con un supercampeón del foil racing de windsurfers, con Sebastián Coelden, o su apellido, bastante difícil, pero bueno, con Basti, que Basti es una máquina, y me tocó con él. Bueno, yo hice lo que pude. Nos lo pasamos genial. El viento venía, no venía, había que esperar en la playa, no había que esperar. Era un poco todo como la superexpectación. Así que, bueno, pero desde aquí, un saludo a Red Bull. Muchas gracias por organizar y crear cosas así. La verdad es que fue súper divertido. Y ojalá que se puedan seguir haciendo este tipo de competiciones en el futuro. Así que, nada, chicos, esto es todo por hoy. Un abrazo y no olviden suscribirse a mi canal de YouTube para más vídeos. ¡Hasta luego! Un abrazo y no olviden suscribirse a mi canal de YouTube. ¡Hasta luego!